Parece que presenta todos los síntomas de la fibromialgia. Los modelos actuales de fibromialgia, los modelos animales altos de fibromialgia, son modelos que todos son únicamente modelos de dolor, salvo un modelo que sacaron los japoneses que también presentaba depresión. Este es el primer modelo que presenta todos los síntomas de la fibromialgia, lo cual nos permite tener un modelo animal para evaluar cualquier fármaco. Cualquier fármaco que no vaya a un síntoma, sino que intenta tratar varios síntomas, como evidentemente estamos nosotros enseñando, el coenzima Q. Pero además, en el transcurso de esta investigación descubrimos una cosa bastante importante. Y yo creo que es de lo más importante que es mi carrera científica descubierta. El dolor en el ser humano es algo necesario. Nos ayuda a protegernos de ciertas cosas. Cuando el dolor es muy alto, nosotros producimos una serie de productos, de neurotransmisores, que nos ayudan a sentir menos dolor. La prodinorfina es el precursor que activa la síntesis de dinorfina, que es la dinorfina o un neuropéctido opioide. Es decir, digamos que lo que hace es avisarle de que se produzca más dinorfina para que nos afestece un poco. Pero claro, si nosotros cada vez que tengamos dolor nos anestesia, eso sería perjudicial. En el caso de una quemadura o un pinchazo, como muestra en la tabla, no podemos anestesiarnos porque entonces estaríamos pinchando y no nos daremos cuenta, o nos romperíamos un brazo y no nos daremos cuenta, estaríamos moviéndolo. Para eso el organismo tiene un control de la síntesis de dinorfina. Eso se llama, en este caso, este gen se llama DRIN. Lo que hace es controlar que no se produzca la dinorfina y por tanto sintamos el dolor. Con lo cual, si yo consigo silenciar a DRIN, tendré analgesia asegurada. Pero si DRIN está sobreexpresado, tengo el dolor asegurado. Nosotros lo que hemos descubierto, por primera vez en esta enfermedad, es que los pacientes con fibromialgia tienen una sobreexpresión continua de DRIN. Esto significa que es el primer marcador molecular de dolor en la fibromialgia. Lo cual demuestra que el dolor en la fibromialgia es real. Hace unos años dije una frase, la fibromialgia existe, en el hospital Carlos Haya, y la he visto, y no sé cómo ha llegado, la he visto en no sé cuántas páginas de internet. Era por eso, evidentemente. Este gen nos muestra que el dolor en la fibromialgia es de verdad. No es psicológico ni nada, sino que nuestra médula espinal nos está enseñando que existe el dolor en la fibromialgia. Y por tanto, si encontramos marcadores farmacológicos que sean capaces de silenciar DRIN, tendremos la emergencia asegurada de nuestra enfermedad. Este gen no se ha visto en ninguna patología humana. Es la primera vez que se hacen humanos. Y además, contamos con la ayuda del modelo animal, que el cual también lo presenta sobreexpresado. Si conseguimos encontrar fármacos que silencien el gen en el ratón, tendremos fármacos que podrán ser en un futuro utilizados en esos pacientes con fibromialgia. De manera que, bueno, podemos decir que tenemos ya un marcador molecular para medir el dolor en la fibromialgia y, por tanto, los posibles tratamientos. Bueno, para terminar, quiero agradecer sobre todo a los pacientes que una y otra vez vienen a que les cojamos nuestras y siempre están en cuanto a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Dino.